Muy buenos amigos y bienvenidos a un nuevo video de Arena Breakout Chicos en el día de hoy les vengo a presentar el nuevo modo de juego que vamos a tener en este juego chicos Que va a ser 4 vs 4 chicos 4 equipos de un lado, perdón, 4 jugadores de un lado y 4 jugadores del otro lado Va a ser la confrontación en este nuevo modo de juego chicos Que viene espectacular porque no vamos a perder nuestro equipo Porque en el campo de batalla nos van a dar el equipo chicos predeterminado Entonces viene muy bien ahí para proteger un poquito nuestras cosillas de nuestra economía chicos Este modo de juego la verdad es que yo estoy seguro que a muchas personas les va a gustar A mi me gustó porque es un modo distinto a lo normal que sabemos que hay en Arena Breakout En este modo de juego tu puedes revivir, puedes volver a aparecer Y también chicos me gusta porque es rápido, es diferente porque no es tan táctico O sea si tienes que ser táctico pero la verdad es que viene bastante rápido este nuevo modo de juego Entonces pues vamos a ver primero como es el gameplay de este nuevo modo de juego Y luego pues te voy a enseñar como va a funcionar, que es lo que se gana y todo lo demás Muy bien chicos ya entramos, hemos aparecido en el mapa de Armería Si Armería y bueno mientras voy a jugar pues les voy a explicar a ustedes como funciona el juego este Ok primero que nada nos lanzan aquí sin nada como te diste cuenta y nos dan para elegir nuestro set de equipo Entonces como puedes ver hay distintos equipos, tu puedes elegir el que quieras En este caso pues me voy a ir con la M4 aunque puedo elegir pues cualquier otro Ok a los últimos 5 segundos pues ya no te deja elegir equipo Así que pues ya de aquí vendría a ser lo madrazo Algo muy importante chicos es que el mapa es bien pequeñito porque es un modo de juego más rápido Por eso que me gusta muchísimo entonces aparece un equipo de este lado y luego el otro equipo aparece de este lado El equipo que te dan es bien limitado creo que nada más dan una granada, un par de granaditas ahí Así que tú puedes ser táctico o pues puedes por supuesto jugar como estás acostumbrado a jugar si son tryhards o no Entonces aquí como va el asunto, bueno chicos el primer equipo en ganar 4 veces gana Las rondas cuantas son, bueno son rondas ilimitadas porque gana el equipo que junte 4 rondas Si nos las pasamos de empate y empate pues van a seguir saliendo rondas y rondas y rondas de juego Hasta que alguno de los 2 equipos pues logre llegar a las 4 rondas ganadas Ok, entonces ahí arribita como pueden ver nos salen los puntos que, o sea las rondas que vamos ganadas En este caso vamos 0-0 Y estos puntitos azules y rojos pues son los jugadores de cada equipo vivos Cuando una lucecita roja o azul se apaga significa que alguien murió Como puedes ver alguien del equipo azul ya murió Muy bien, perdón Aquí ya nos están bombardeando En este caso estamos tirando una partida táctica pero luego entra otras partidas en las que la gente va bien rápido No se como van a ser las partidas acá porque pues es bien como que a la suerte Ostras, estaba tirándole una granada y me dio Muy bien, muy bien chicos Ya faltan 20 segundos para que termine la ronda esta Entonces alguien tiene que matar a alguien aquí Vamos a ver si nos arriesgamos chicos Ah bueno, vale Ganamos ¿Por qué? ¿Por qué ganamos? Porque matamos a alguien, ¿vale? Matamos a alguien del otro equipo Bueno voy a elegir en este caso otro set A ver que me dé algo mejor de protección Pues la verdad es que parece que no hay nada mejor de protección Así que pues vámonos con el mismo equipo Por eso fue que ganamos porque matamos a alguien del otro equipo Muy bien Vamos ahí ganando chicos Somos el equipo rojo por cierto Yo pensé que habíamos ganado pero no Nosotros somos el equipo azul Nosotros somos el equipo azul Perdimos Ahí me confundí con el color de los equipos chicos Bien, pues no pasa nada Vamos a ver si esta vez Si la logramos ganar Por aquí me dijeron que se escondió uno A ver si lo vemos Aunque puede que ya ni esté la verdad Muy bien, ya matamos a uno allá A ver si aquí le damos Este que está campeando aquí adentro Tengo que tener cuidado porque me sale alguien de allá Puta madre tío Joder, estaba en las sombras Claro, es que en las sombras Joder, a verles Esta vez voy a ser yo No puede ser, quedan dos y dos Aquí nadie me va a ayudar, eh Ya aquí me quedo Queda uno de nuestro equipo Y dos del otro equipo Diablos Diablos, ¿cómo quedará esto? Ojalá que Se muera uno de allá Híjole, no hombre No me cures carnal Que te van a hacer papilla Bueno, ya me cura Vale No, uy Jue la lanta No puede ser Ya se lo van a volar este aquí, eh Se lo vuelan Se lo vuelan Oscuridad idealista Es verdad La oscuridad en este videojuego viene muy mal O sea, todo oscuro adentro Por eso fue que me mataron No vi el tipo Bueno Vamos uno a uno Ok, otra ronda Va a empezar aquí, chicos Vamos a ver cómo queda esta Es que cuando ellos tocan El punto este Tienen ventaja Entonces lo ideal sería Como que meterse aquí Un poco más rápido que ellos ¿Verdad? Muy bien Joder Diablos Me van a volar aquí A la verde Ok, pero ya aquí Necesito tirarme una pastilla O curarme A ver El juego está bastante entretenido Yo sé que este modo de juego Le va a encantar a muchísima gente Uy, cancela, cancela, cancela ¡Diablo! ¡Joder! ¡No! ¡Hala! Me metió de ahí ¡Qué cagada, tíos! ¡Diablos! ¡Dale, dale, güey! ¡Buenísima! Ok, queda uno, chicos Queda uno nada más Del otro equipo Y ya se lo volaron ¡Perfecto! Muy bien Aquí en la mitad de las rondas Se intercambian las posiciones Ahora nosotros vamos a aparecer Del otro lado contrario Ahí vamos Bien, vamos ganando Nosotros somos el equipo rojo Ando perdido con los de los equipos Pensé que éramos el azul Pero no, ahora Me doy cuenta que somos el equipo rojo Vale, vale, vale Ya, ya, ya estamos bien Ya estamos bien Entonces la primera sí la ganamos Me enredé ahí Bien Viste que los tipos Agarran ventaja Es cuando ellos llegan aquí A este sitio Entonces no hay que dejarlo Que ellos entren A ver si Por aquí Voy a apagar el láser Mira La oscuridad Tiene favoritismo Porque estoy seguro Que ahora como yo estoy acá Me van a A mí sí me van a ver Estoy más que seguro Mira De aquí Fonde me mataron Hace un rato Y tú Campeando Bueno, bueno, bueno Me voy Me voy Me voy Creo que hay gente De este lado A ver Deja que la tiro Que la tiro Y No te me vas a ir Por si acaso Y ahí quedan dos Quedan dos jugadores De allá ¿No te moriste? ¿En serio? Joder Míralo Donde va Mira Donde va Dispuesto a Matarnos A un par acá Que sí, eh Ya Muérete Queda uno No Ese ya Era el último No Queda uno Queda uno Queda uno Recargamos No No voy a tirar humo A ver Me sacrifico No Pero solamente Queda uno Ok Ya Vi Donde está El compa Ese Tenemos que matarlo Igual Ya me di cuenta Bueno Muélelo Muélelo Perfecto Otra ronda ganada Chicos Muy bien 5 4 3 2 1 Y para la última ronda Chicos Te di cuenta Cómo es el modo de juego La verdad es que está Bastante interesante ¿Verdad? Yo diría que A la gente Pues le va a gustar esto Yo diría que sí, eh Diablo Ya entramos Reventándonos aquí Automático La granada La tiré muy atrás Sí Ya sé que eso Me lo dirán En los comentarios Por eso Lo digo yo primero A ver Vamos Oscuridad Me gusta Campear Estoy acostumbrado A campear Hermano Cálmate Que no me he acostumbrado Al modo de juego Este todavía Es del campero Es un juego de camper De tácticos Es un juego táctico Ok Ya va uno muerto De allá Y Mira Cómo es posible Que ellos sí me ven Y yo no los veo Muy bien Viste que Campear Sí que sirve En este juego Joder Soy el puto amo Chicos ¿Lo maté? No No lo maté No Fue el compa Que se voló A uno Acá No Pero ahí afuera Sí que se volaron Alguien Bueno Ya esta la ganamos Ya Tenemos tres vivos De este lado Y queda uno Nomás del otro lado Que quién sabe Dónde está Me gusta el modo De juego Chicos La verdad es que Me parece Muy espectacular Esto está cerrado Acá Aquí hay una Abertura Vale Se lo vuela Talibán Muy bien Vuelatelo Perfecto Victoria chicos Muy bien Bueno pues así es El modo de juego Nuevo chicos 4 vs 4 La verdad que Está bastante buena Me bajé a 3 No está mal Hay que irse acostumbrando Como viste La partida duró Bien poquito 10 minutos Nada más Está bastante bueno Chicos Ese es el modo De juego 4 vs 4 Díganme en los comentarios Que les parece Ahora voy a explicar un poco Que te ganas con esto Porque como viste Pues no arriesgas tu equipo Sino que pues entras Con equipo del juego Bueno chicos Pues este es un evento De facción En el cual lo único Que vas a ganar Son los Coens de Tevila O de Colon Dependiendo claro La facción que tú elijas Aquí te explico Si eliges la facción roja Pues ganarás Los Coens de Colon Y si eliges La facción azul Ganarás los de Tevila Todo esto Recuérdate que es Para comprar Todos los recursos Las armas Las partes de armas Municiones Y todo eso De los diferentes agentes De los dos agentes ¿Vale? La gente Andrei Y la gente La otra gente ¿Vale? Entonces pues acá Simplemente un registro de batalla Y ya estaría chicos Otra cosa pues es reclamar Esto sí que es rentable Reclamar las recompensas Por victorias Porque tú Cuando ganas Pues te van a dar recompensa Por ejemplo Aquí dice Gana tres veces El modo eliminación Me van a dar Cuarenta mil Coens Después cinco veces Cuarenta mil más Después diez veces Cien mil Coens Chicos Quince veces Cien mil más Veinte veces Cien mil más Veinticinco Cien mil Treinta Cien mil Y cien mil Y cien mil Cien mil Y cien mil Y créeme que aquí te sacas el millón No he sacado la cuenta Pero hay muchísimo Coen aquí Por ir ganando Estos eventos ¿Vale? Luego está Las tarjetas Para entrar a ese modo de juego Que estas te las ganas Simplemente iniciando sesión Un día Dos días Participando en eventos aleatorios Y ya estaría Te vas ganando esas tarjetas Que es para entrar al pase Pero seguramente Si no las Completas las misiones Estas Pues te las compras Estoy seguro que van a aparecer En lo que sería El mercado Bueno Este evento chicos Dice que dura quince días Bueno Que le faltan quince días Pero en realidad creo que Dura veinte días O veinticinco días Algo así El evento completo ¿Vale? Entonces Pues así es el modo de juego chicos Eliminación de equipos Cuatro versus cuatro La verdad es que me gusta Porque Como ya te dije Es un modo de juego rápido Y acá Entonces Como ya te había mencionado Esto va en el mapa De La Granja Estación TV Armería Y Cresta Norte Es aleatorio Te puede tocar el mapa Que te toque Acá hay otra cosa importante Chicos Dice que es El escuadrón de jefes Aparecerá a los dos minutos Del inicio del asalto Derrótalos Para ganar la ronda Bueno No me ha aparecido En este caso No me ha aparecido tampoco Así que amigos Despedimos el video Del día de hoy Por aquí Espero que este video Le funcione Para cuando sale El evento Pues puedan ya Tener la noción De cómo va el asunto Y no estar perdidos Ahí perdiendo batallas Nos vemos en la próxima chicos Como siempre Comparte este video Con todos los amantes De Arena Breakout Dale un buen like Suscríbete al canal Y comenta Qué te pareció Chao Chau Chau